Nogales ya resiente las bajas temperaturas que trae consigo la presencia del Frente Frío Nº 8. Es por ello que se han implementado acciones preventivas y de atención a las personas más vulnerables. Se los apoya con láminas, otra vez se pide en bloque para cubrir una pared que está desgastada o agrietada. Lo que más más es el tema de las láminas. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, que ha emitido una alerta ante el inicio de la temporada invernal 2024-2025 en México, se extenderá de septiembre a mayo y contará con 48 frentes fríos y 7 tormentas invernales. Estas condiciones traerán descensos significativos de la temperatura principalmente en diciembre y enero, cuando se prevén 8 frentes fríos en cada mes. Las recomendaciones son no actualizar nafres, ahora sí que inspeccionar bien las líneas de gas, los calentones, no actualizar los braceros. La situación es especialmente crítica para las familias de escasos recursos y personas en situación de calle, quienes son las más vulnerables ante las bajas temperaturas. De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cerca del 10% de la población en México vive en condiciones de pobreza extrema, lo que dificulta su acceso a calefacción y abrigo adecuados. Además, Protección Civil ha señalado que quienes habitan en las calles y zonas con infraestructura insuficiente enfrentan un mayor riesgo de hipotermia y problemas respiratorios durante esta temporada del año. Coordinar algunas acciones para poder acceder a algunos de los hogares más desprotegidos de la ciudad y poder buscar los esquemas para poder apoyarlos. Sabemos que el recurso no es suficiente para poder atender todas las necesidades que puedan presentarse en la ciudad. Para mitigar el impacto de las bajas temperaturas, diversas ciudades han implementado medidas en apoyo. En varias zonas del país se han dispuesto albergues temporales y operativos para trasladar a las personas en situación de calle hacia espacios protegidos. Los refugios locales también se están organizando para recibir a las familias vulnerables con el objetivo de brindarles resguardo y mantenerlos seguros frente a las condiciones extremas del invierno. Claudia Gómez, Meganoticias. Gracias. Gracias.